Hola, buenas tardes. Nosotros somos la Rosaria Femenil de Sarcos Aredi, como ya mencionaron. Y ya con esta canción nos despedimos, espero que les haya agradado mucho. Y agradecemos mucho a Luis Gutiérrez por habernos invitado a este bandera. Y esta última canción la quiero dedicar a una persona muy especial. Porque cada vez que la miro, bueno, ella felicidad, veo amor, veo mucha tenora. El milagro de tus ojos. Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo. Porque brilla en su mirar, una nueva luz del sueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor. Es fuego que al arte, cubre a los dos. Y la luz del sueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor. Es fuego que al arte, cubre a los dos. Y el milagro brilla en su mirar, trayendo luz a mi vivir. Siento entonces que van a estallar, el sol y el mundo entero en nuestro amor. Y la luz del sueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor. Y la luz del sueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor. Y la luz del sueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor. Y la luz del sueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor. Siento entonces que van a estallar, el sol y el mundo entero en nuestro amor. El sol y el mundo entero en nuestro amor. Y la luz del sueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor. Y la luz del sueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor. Y la luz del sueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor. Y la luz del sueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor.